Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Aquí en Telediario Vespertino tenemos el reporte del pronóstico seguramente ante la incertidumbre de lo que nos espera en este día después de las fuertes e intensas lluvias asociadas a Hanna. Ahora sus remanentes siguen afectando la región con lluvias, aunque ya no de tanta intensidad o frecuencia, pero continúan. Así es que la recomendación es la misma. Siga con las precauciones necesarias, siga atendiendo. Por supuesto, las recomendaciones que son emitidas por autoridades. Recuerde que llueve sobremojado y hay que considerar esta situación. Ya los porcentajes son menores, 40 o 50%, pero no se descarta que algunas de estas lluvias puedan ser fuertes, ya sea en el transcurso de la tarde o por la noche, cuando esperamos un cielo mayormente nublado. Si hablamos de temperatura, vamos a llegar a los 27 por la tarde y por la noche esperamos 23 grados. Para mañana, algún chubasco ocasional, todavía con nubosidad, todavía se puede reportar alguna precipitación fuerte en el transcurso de la jornada, si es que es importante considerarlo. 28 grados la máxima para mañana y ya a partir del jueves ahora sí prácticamente condiciones mucho más estables, con cielo parcialmente soleado. El jueves llegando a los 29, el viernes totalmente soleado, igual que el sábado y el domingo, con temperaturas entre los 31 a los 32. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Yo no me despido, regreso un poco más adelante.